Practicando mucho, estando en casa, con la postura y las canciones que tenemos que practicar, y eso. ¿Qué es lo que mejor te sale? Lo mejor que me sale son las canciones fáciles, y las que me gustan son el minuet que me está enseñando Mati, y Sigue viviendo sin tu amor, que son las canciones nuevas que me está enseñando, igual que Spaghetti del Rock. ¿Es Spaghetti del Rock? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué música te gusta? ¿Qué estilo musical te gusta? Todos. ¿Alguna en particular? ¿Alguna banda que te guste? Soda Stereo. Soda te gusta. Bastante difícil para tocar. Es rebuscada. Sí. Alan, contanos, ¿estás practicando? ¿Cómo te venís preparando? Yo también practico mucho para el fin de año. ¿Y qué es lo que más te gusta? Los temas, y la mayoría. ¿Alguno en particular? Seguir viviendo sin tu amor. Mirá, espinita. Sí. ¿Y alguna banda? ¿Algún estilo de música? También, casi todo escucho. Non, sin tu amor. Pues es tanto, primero. No, no. Gracias por ver el video.